Este domingo es el último de nublados, neblina, llovisma, que por cierto se registra hasta este momento, aunque esto sea de forma muy ligera en el transcurso de todo el día, se va a reportar así. La sensación de ambiente muy fresco durante esta mañana, fresco por la tarde y se queda así por la noche, están vigentes al menos para este domingo. Hay que manejar con mucha precaución si es que es necesario que salga de casa en el transcurso de cualquier periodo de la jornada. Ya a partir de lunes, martes, miércoles y sobre todo jueves y viernes, las temperaturas podrán marcar 40 y hasta 42 grados. Un poco más adelante, la información con más detalles del pronóstico del tiempo son las 6 de la mañana con un minuto, la temperatura en 16 grados. Iniciamos. Y entonces viene todo lo contrario, días soleados con temperaturas que van a ser muy elevadas una vez que inicie la próxima semana, es decir, en algunas horas más. Por lo pronto, este domingo, si tiene que salir de casa, bueno, pues hágalo con mucho cuidado. Hay que manejar con mucha precaución porque gran parte de la jornada se mantiene con posibilidades de lluvia en un 50, en un 30 por ciento, que va a quedarse así durante esta mañana, tarde y también por la noche. Son lluvias ocasionales y de forma muy ligera, pero que se quedan en el pronóstico de este día. 16 grados para comenzar la mañana, la máxima estará llegando solo a los 23, así que se repite una tarde fresca y sí agradable, con cielo mayormente nublado y así cerramos este fin de semana con nublado, llovizna muy ligera y también ocasional. Y al final del día, 19 grados en la temperatura. Así cerramos el primer fin de semana de abril. En su primera semana completa, mañana lunes empieza a aumentar la temperatura, podrán ser 16 grados temprano, agradable, fresco de forma ligera y la temperatura para la tarde estará alcanzando los 29 grados, pero sube a los 33 la tarde del martes, manteniendo en ambos casos el cielo parcialmente soleado. Y lo más interesante viene después, a partir del miércoles, cuando la temperatura ahora sí podrá marcar 40 grados, 39 el próximo jueves, ya con cielo despejado y mucho sol cuando comience el próximo fin de semana, porque la temperatura podría llegar hasta los 42 grados. Así que el miércoles, jueves y viernes van a ser, en resumen, días calientes para la ciudad, para que estén preparados. E insisto, aprovechen y disfruten hoy, que el tiempo está, pues sí complicado por las lluvias, que aunque no son intensas, van a quedarse en el transcurso de toda esta jornada y eso permite a que no incremente demasiado la temperatura. Aprovechen hoy, porque ya a partir de mañana, la historia poco a poco va a ir cambiando y va a ser más complicadas las tardes ahora, por altas temperaturas y por días soleados y muy calientes en los últimos tres de la semana que estamos próximos a comenzar. Mientras eso pasa, continúa nublado mayormente en gran parte del estado de Nuevo León, por ejemplo en China, acá derecha, en Santiago, Montemorelo se espera un día nublado con llovizna. La temperatura máxima estará cerca de los 24, 25 grados hoy por la tarde. Hace más frío esta mañana en Galeana con 9 grados, llegamos a los 21 por la tarde, el cielo se queda medio nublado y hacia la parte norte, Anáhuac probablemente se alcanza los 26 grados, pero gran parte del día se mantiene con cielo mayormente nublado y algunas lluvias ligeras. 15 grados esta mañana para Bustamante, alcanzando los 24 por la tarde y continúa con cielo mayormente nublado. Es el panorama para Nuevo León en el transcurso de este domingo, el Linares sigue nublado, también continúan las lluvias por lo menos hasta hoy. Sube aún así la temperatura a los 25 grados mañana. ¿Cómo estás Alberto Carlos? Buenos días y buenos días a todos. Qué bueno que nos dejan acompañarlos muy temprano en este domingo en el que todavía nos encontramos el cielo nublado, algunas lluvias y un ambiente muy fresco en esta mañana de primavera por la tarde. La situación no cambia, incrementa la temperatura, pero llega solo a los 23. Sigue una tarde cálida, ligeramente fresca en la ciudad, con cielo mayormente nublado. Las posibilidades de algunas lluvias ocasionales y ligeras se quedan por la tarde, también por la noche, y cerramos el fin de semana con 19 grados en la temperatura. A partir de mañana, otra historia, el cielo se despeja, empieza a aumentar la temperatura y podremos llegar hasta los 42 grados. Un poco más adelante de estos detalles son las 7 con 3, 16 grados. Buenos días, hacemos el último recorrido en el reporte del pronóstico del tiempo al menos del turno de la mañana. 16 grados se mantienen en la temperatura, prácticamente desde las 6 de la mañana hasta este momento. Va a estar aumentando la temperatura, pero quizá esto sea de paso a paso lento. La máxima está estimada en 23 grados, el cielo nublado. Para esta tarde continúan las lluvias, lloviznas, pero de forma muy ocasional vigentes hasta la noche de hoy. Terminamos el día con 19 grados y todavía hasta entonces continúa nublado, lloviznas ligeras y también de forma ocasional, pero es todo por hoy en cuanto a las lluvias. A partir de mañana que inicia la semana, nos empezamos a preparar para jornadas de días muy calurosos, calientes las tardes del miércoles, jueves y viernes. Antes va a estar en aumento la temperatura, sí, pero va a ser poco a poco. 16 a 29 para mañana, el cielo parcialmente soleado, ya sin lluvia, desde luego no se esperan lluvias para el martes. Sube la temperatura para entonces a los 33 grados. Y después caliente la tarde del miércoles, 40 grados, 39 el jueves, despejado y mucho sol. Cuando comience el próximo fin de semana, la temperatura más baja será de 22 grados, va a ser una mañana estable. La tarde ahora sí se estima en 42 grados, así que preparados y prevenidos por esas temperaturas que van a ser muy calurosas en el transcurso de los próximos días. Y esto es a razón de que se van a fortalecer las altas presiones ahora en el noreste del país. Mientras eso pasa, sigue nublado mayormente para hoy en gran parte del estado, excepto en Galeán, en donde se mantiene cielo medinublado. Hace más frío, eso sí, 9 grados, 21 por la tarde, 22 para Santiago, 23 en Montemorelos. Hoy por la tarde continúa los nublados y las lluvias se extienden en Cadereyta hasta China, 17 a 25 grados. Y hacia el norte del estado, Anáhuac, mayormente nublado, 17. Y hacia el norte del estado, Anáhuac, mayormente nublado, 17.